El SENA y la Agencia Nacional de Infraestructura firmaron una alianza para el trabajo con la que se espera generar 500 mil nuevos empleos para los colombianos en los oficios necesarios para la construcción de la cuarta generación de concesiones viales. Y la ventaja de ese empleo es que le va a llegar a los más pobres. De hecho, este es el proyecto de generación de empleo rural más grande del país. El SENA va a liderar todo el proceso de entrenar a los colombianos en todos estos municipios lejanos, hacer todos estos oficios que les va a mejorar su calidad de vida. Quienes se beneficien de esta alianza ocuparán cargos como operadores de excavadora, conductores de obra y oficiales de construcción, entre otros, al culminar sus procesos de formación. Para acceder a estas vacantes, los interesados deben inscribir su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA. ¿Cómo se inscribe? Uno, a través de la página de internet www.sena.edu.co, ahí está la Agencia Pública de Empleo. Dos, yendo personalmente a nuestras agencias públicas de empleo que están en todo el país. Tres, tenemos oficinas móviles de empleo. Y cuatro, tenemos también un call center 018910270. El SENA ha firmado 500 alianzas para el trabajo con las que se han generado más de 75 mil nuevos empleos en todo el país. Esto es construir un país justo. SENA, más trabajo.